... Millones de personas derrochamos el agua diariamente, en cambio otros no tienen. Muchos de los niños que tienen nada te vas a la boca. Muchos de los niños del mundo no tienen con lo que vestirse. Muchos de los lugares del mundo están desartidos. Millones de personas no tienen acceso a la educación, en cambio nosotros la despreciamos. Un 1% de la población mundial maneja la mitad de las riquezas del planeta. La Tierra es de todos. Por un mundo. En igualdad. Y sin hogar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.